No lo tenemos cuantificado, pero obviamente pensamos que precisamente este es el momento para crear conciencia al respecto. En primer lugar, porque lo que estamos viendo es una disrupción brutal en sectores y en empresas que naturalmente no creían que por su tamaño o por la regulación que les tocaba dentro del sector creían que podrían ser sensibles a este tipo de competencia. Y lo que estamos viendo es que nadie está a salvo. Estamos viendo sectores completos que están siendo transformados completamente por este cambio tecnológico. Y aparte de eso, de que nadie se sienta a salvo simplemente porque produce un bien que no es transable o porque no es comerciable, porque cree que tiene cierto monopolio asegurado por cierta regulación. Aparte de eso, estamos en un momento donde la tasa de paro en España es relativamente elevada y donde buena parte de esas personas en el paro tienen una formación que no está siendo demandada por el mercado. Básicamente, una parte de esa tasa de paro se refiere a la falta de habilidades que tienen las personas para encajar en las demandas que se están produciendo en cierto tipo de empresas que están aprovechando este entorno digital. Entonces, en la medida en que podamos introducir de forma inmediata las demandas que se están produciendo de formación relacionada con el ámbito digital dentro de, primero, obviamente, del sistema educativo. Obviamente, la educación es troncal, pero también de manera urgente dentro de la formación que se provee en los servicios públicos de empleo y, obviamente, también en la formación profesional. No tenemos cuantificado cuánto puede estar costando, por ejemplo, en términos de crecimiento del empleo esta falta de formación, pero nos parece un punto a destacar y, sobre todo, muy probablemente va a ir aumentando durante los próximos años. Gracias. Gracias.